MADQUIES ON THE BEAT Comina broquita, huaynes, no mayar Paname suavecito en la pista a danzar Con una cara de maldita, no creen na' Me mira atrevida, ella quiere playback Si, huayna broquita, pinada y flor Pura energía y sabor Desde el dance al ecuador Tu tiguaño en la pared Tu tienes que saber Reggae, rock, I'm off in all this place baby girl Es flow, wine, broke up, broke up Party demencial, variedad de mujeres Producto nacional e internacional Morena sencilla hacemos un interracial Party en donde se hot-tack, el angel man Coman tan sexy pan, ya lo empecé en la morena Lo mueve criminal, diablo en mujer estilo Winflet, lalcoman, wain, wain, wain Así que ven, 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 que te quiero ver Fuerzas energías al bailar Mueve la cantera, al sonido del compás Sudamerican, es Sain, yameican, vayal Bóvela, bóvela Dando rojo a fufi dedicando a las muchachas Pa' que lo bailen en cuanto raya en las covachas Tomando pinto rojo que te pegiste emborracha Matando a los sapos, tu sabe como cucarachas Coma brinito wine, slow my yal Bálamé suavecito en la pista a danzar Coma brinito wine, slow my yal Bálamé suavecito yal, bálamé suavecito yal Bálamé suavecito yal Bálamé suavecito yal Bálamé suavecito yal Bálamé suavecito en la pista a danzar Toma brinito wine, slow my yal Bálamé suavecito yal, bálamé suavecito yal Bálamé suavecito yal Bálamé suavecito yal Purchase your tracks today Why not believe me, why not believe me Why not believe me, why not believe me Why not believe me, why not believe me Purchase your tracks today Danza de la hamuffin dedicado a las muchachas Prendiendo el fire burning natural de damis La flay bambantón Prendiendo la flay bambantón Prendiendo la flay bambantón Prendiendo la flay bambantón